La Iglesia de Avivamiento, Tiempo de Restauración, presenta Su programa evangelístico, con el pastor Juan Espíritu Rodríguez. Bienvenidos. Gloria al Señor. Dios lo bendiga, amados hermanos. Vamos a considerar el texto de la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 1 y versículo 2 de su palabra. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice la palabra, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo inconvenido con los obreros en un denario al día, envió a su viña. Vamos a predicar bajo el tema, la Iglesia de la Undécima Hora. Gloria al Señor. Amado Señor, te damos gracias. Bendicio Dios, aleluya, todo este tiempo que resta, que nuestra humanidad no cuente, Señor. Que sea la humanidad tuya, que sea tu presencia, oh Dios, en medio de nosotros. Que tú te sigas, oh Dios, glorificando como tú has venido haciendo, Padre Santo. Atamos las obras de las tinieblas, reprendemos, oh Dios, al maligno, Padre. La sangre de Jesucristo, mi Dios, tiene poder. Tome el control, Señor, de nuestras vidas. Oh Dios, gloríficate, Padre, salvando almas, sanando los cuerpos, libertando a los cautivos, Señor. Y trayendo tu bendición, la paz, la transformación del alma, del espíritu, que tú has prometido, oh Dios, hacer a través de tu preciosa palabra, Padre. Gracias, te damos, mi Dios, en esta noche. Sigue bendiciendo a tu hermosa Iglesia, sigue guardándola. Sigue llevando adelante, Padre, a tu pueblo. Oh Dios, mandando la lluvia que necesita. Gracias, mi Dios, atamos las obras del maligno. La declaramos inoperante en esta noche, Padre. Y te pedimos que tomes el control, que termines la obra, que tú empezaste, oh Dios, esa obra grande y poderosa, oh Dios. Gracias, te damos, Señor, porque sabemos que la noche viene en la que ya no se puede trabajar. El día declina. Gloria al Señor. Se acaba el día, el tiempo, Padre. Salva las almas, levanta, obreros. Llama, obreros, en este tiempo final de la undécima hora, Padre. Y envíalos, oh Dios, a tu viña, porque hay muchos, muchos campos, la mieza es mucha. Los obreros siguen siendo pocos, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén. Gloria al Señor. La Iglesia de la undécima hora, alabado sea el nombre del Señor. Nos encontramos en este tiempo final. Gloria al Señor. Señor, sabemos que el reloj profético de Dios se ha detenido todavía. Y el Señor ha extendido este tiempo de la gracia, donde el Señor está llamando a hombres y mujeres de todo el mundo. Le está diciendo, venid a mí, a los que estáis cansados, trabajados, que yo os haré descansar. El Señor está diciendo, venid a mí, comprar sin dinero y sin precio. Gloria al Señor. Vino y leche, alabado su nombre. Venid y tomad gratuitamente del agua de la vida, alabado su nombre. Jesús se encontraba en el pozo de Jacob en la tierra de Sinar. Gloria al Señor. Después de haber encontrado a esta mujer, de dudosa reputación, una mujer que abrazaba la filosofía hedonista, la filosofía del placer, que ellos pensaban que la felicidad estaba en la consumación del placer. Pero eso le llevó a una degradación moral a esta mujer. Ella vino a buscar el agua del pozo, pero encontró la verdadera agua de la vida. Cuando ella, gloria al Señor, su corazón se abrió en aquella tarde, en aquel lugar, dice la palabra que es su interior. El Señor hizo brotar una fuente de agua viva, alabado sea el nombre del Señor, dejando sus cántaros en aquel lugar. Ella se fue a Samaria y llegando a cada lugar comenzó a testificar, comenzó a decir ella, gloria al Señor, que allá en el pozo había tenido un encuentro grande con nuestro Salvador, alabado sea el nombre del Señor. Después de ese acontecimiento extraordinario, el Señor les habla a los discípulos. Le dice en Juan capítulo 4, versículo 35, el Señor le dice, No decí vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega, alabado sea el nombre del Señor. El Señor no se estaba refiriendo, gloria a Dios, a una ciega física, a una ciega material. El Señor se estaba refiriendo a una ciega espiritual. El Señor le dice aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. No es una cosecha física, es una cosecha espiritual. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Que le estaba diciendo el Señor, que hay que ir a cosechar. Que hay que ir a buscar los frutos. Que hay que ir a buscar las almas porque las almas necesitan, se están muriendo. Se están destruyendo. Tú le estaba diciendo, hace dos mil años atrás, el Señor Jesús lo dijo. Los campos están maduros. Los campos están blancos. Están listos. Vayan. Hace dos mil años atrás. Han pasado dos mil años atrás. Y el Señor sigue diciendo, los campos están blancos. La cosecha está madura. Faltan obreros para que vayan a anunciar el mensaje de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Las almas, el pueblo, el mundo, necesita a quien vaya a consolar. Con una palabra de esperanza y amor. El mundo necesita una palabra de esperanza. El mundo necesita la palabra de Dios. El mundo no necesita un discurso humano. No, no necesita un discurso. El mundo necesita ese fuego de la palabra. Que entra al corazón, que cambia. Que rompe cadenas, que destruye complejos. Ese fuego que entra al alma y rompe cadenas. Que hace libre al drogadicto. Que rompe las cadenas del alcohólico, de la prostituta. Gloria al Señor. Del homosexual. El Señor necesita. Aleluya. Esos obreros. Que se llenen del amor de Dios. Que se llenen del fuego de Dios. Que se llenen de la gracia de Dios. Para que vayan y lleven una palabra de amor. Una palabra de esperanza. Una palabra de vida. Eso es lo único que tiene. Es la palabra poderosa del Señor. Romanos 4.21 dice. De que la creación misma ha de ser libertada. Porque la creación misma necesita ser libertada de la corrupción. Del pecado. Que ha ido multiplicando. Se ha ido corroyendo. Ha ido destruyendo la nación. De los pueblos. La juventud. Gloria al Señor. Que la esclaviza. Para así alcanzar la gloriosa libertad. De los hijos de Dios. Sabemos que la creación todavía gime. Está hablando del mundo que está sufriendo. Que llora desesperadamente. Porque no encuentra paz. No encuentra la felicidad. La felicidad no está en el dinero. La felicidad no está en los bienes materiales. Porque eso no llena el alma. No llena el corazón. Hay un vacío existencial en la vida. De los seres humanos. Hay un vacío en el alma. Y el Señor está tocando esa puerta. Para llenar ese vacío. En esta preciosa noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Verso 23 de Romanos 8 dice. Y no solo ella. No solo la creación gime. Sino también nosotros mismos. La iglesia. Que todavía está corriendo la carrera. Que tiene por delante. Pueblo de Dios. extendiéndonos a lo que está por delante. Y dejando lo que quedó atrás. No podemos vivir de los recuerdos. Porque muchas veces el recuerdo nos ata. Nos encadena. Nos esclaviza. Si ese recuerdo ha sido. Gloria al Señor. Ha sido duro. Difícil. Que eso le haga a usted fuerte. Que eso le haga a usted confiar en Dios. Porque Dios es el único fiel. Dice el profeta Geremia. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Pero bendito el varón que confía en Jehová. Será como árbol plantado. Junto a corriente de agua. Que en el día de la sequía. Su hoja estará verde. Eso no debe llevar a confiar. Solo en Dios. Porque los hombres cambian. Su posición. Se venden. Se corrompen. Gloria al Señor. Pero Dios no. Por eso Dios no viene. Nuestro Señor no viene por ninguna. Iglesia. Denominacional. Él viene por un pueblo. Que se ha mantenido en santidad. En fidelidad. Alabado sea el nombre. Que guarda la santidad. Que anda en la senda antigua. Alabado sea el nombre. El que vive para siempre. Dice el verso 23. Y no solo ella. Sino que también nosotros mismos. Que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos. Tenemos la primicia del Espíritu. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado sus arras. Nos ha comprado. El Señor nos dice. Tú eres mío. Tú me perteneces. Alabado sea el nombre del Señor. Gemimos interiormente. Mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir. La redención de nuestro cuerpo. Son pocos los obreros. La miesa es mucha. Hay muchas almas que predicar. Por eso en el Evangelio de San Mateo capítulo 9. En el verso 35 de la palabra dice. Jesús recorría todos los pueblos. Jesús recorría las aldeas. Su llegada era un impacto. Porque su llegada cambiaba. Los ciegos veían. Los paralíticos caminaban. Los leprosos eran sanados. Era extraordinario su ministerio. Era impactante. Pero había unos furiosos fariseos. Legalistas. Religiosos. Que le tenían envidia. Y siempre los verdaderos hombres de Dios. Han sido. Gloria al Señor. Atacados por la envidia. Por la acusación. Pero lo que Dios ha determinado. Bendecir. Nadie. Nadie puede decir. Lo contrario. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios ha querido bendecir a su pueblo. En esta noche. Alabado su nombre. Jesús recorría todos los pueblos. Las aldeas. Enseñando en las sinagogas. Anunciando. La buena nueva del reino. Sanando toda enfermedad. Y toda dolencia. Y al ver las multitudes. Tuvo compasión de ellas. Porque estaban agobiadas. Estaban desamparadas. Como ovejas. Que no tienen pastor. El príncipe de los pastores. Vino a buscar y salvar. Lo que se había perdido. Esa es la misión verdadera de la iglesia. Salvar lo que se perdió. Levantar al caído. Buscar a la oveja perniquebrada. Esa es la labor de la iglesia. De edificar. De construir. De llevar un mensaje restaurador. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 37. La cosecha es abundante. Pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos. Verso 38. Pídanle por tanto al Señor. De la cosecha. Que envíe obreros. A su campo. Pero ahora nos encontramos. En esta preciosa historia. En esta preciosa parábola. Gloria al Señor. De la viña. De los obreros de la viña. En esta hermosa historia. Aquí vemos. Al Señor contratando obreros. Llamando a hombres y mujeres. No obreros de construcción civil. Sino obreros de la viña del Señor. Obreros para ganar almas. Para llevar un mensaje de amor. Como le dijo a Pedro. Cuando el gentío lo agolpaba. Y dice la palabra. Que el Señor. El gentío lo agolpaba. Y dice la palabra. Que el Señor se subió a la barca de Pedro. Y cuando subió a aquella barca. Alabado su nombre. Comenzó a predicar. Y después de predicar. Fue. Fueron con Pedro. Gloria al Señor. A pescar. Y cuando pescaron. Fue una pesca milagrosa. Pedro cayendo. Temblando. El rodillo en la barca. Le digo Señor. Yo no soy digno. De que haya subido. A esta barca. Y el Señor. Llegando a la orilla. Le dice. Desde ahora. Serás pescador de hombres. Y dejándolo todo. Dejándolo todo. Dice que siguió al Señor. Y Dios levantó de él. Un predicador. Un ganador de almas. Los obreros de la viña. Dice la palabra. En Mateo 20. Verso 1. Asimismo. El reino de los cielos. Se parece. A un propietario. Que salió de madrugada. A contratar obreros. Para su viña. Está refiriéndose. El Señor. A la viña del Señor. Versículos. Acordó darles la paga. De un día de trabajo. Es decir. Un denario. Él iba a pagar un denario. Por ese día de trabajo. Y salió. Este dueño de la viña. Y dice. Saliendo cerca. Gloria al Señor. De la hora tercera. Es las nueve de la mañana. Salió y vio a otros. Que estaban desocupados. En la plaza. Y les dijo. Vayan también ustedes. A trabajar en mi viña. Y les pagaré. Lo que es justo. Salió otra vez. Cerca de la hora sexta. Las doce del día. Y la hora novena. Las tres de la tarde. Contrató. Desde las nueve. Hasta las tres de la tarde. Obreros. Y los obreros. Estaban yendo a la viña. Del Señor a trabajar. Y seguían trabajando. Seguían trabajando. Pero faltaban obreros. Seguían faltando obreros. Y saliendo cerca de la hora undécima. La hora undécima es la hora. De las cinco de la tarde. Se trabajaba hasta las seis de la tarde. La hora undécima. Era la última hora. De contratar. Porque ya no había más tiempo. Y dice la palabra. Verso seis. Saliendo cerca. De la hora undécima. A las cinco de la tarde. Halló a otros. Que estaban desocupados. Y les dijo. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron. Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo. Y también vosotros. A la viña. Y recibí. Y recibiréis. Lo que es justo. Ellos decían. Nadie nos ha contratado. Entonces. Esta es la iglesia. De la undécima hora. La iglesia que el Señor está llamando. En el último tiempo. Es el último tiempo. El tiempo final. La iglesia que va a desarrollar. La cosecha final. El último tiempo. Dios ha permitido llamar. Que Dios ha permitido levantar. Que Dios ha permitido juntar. Que Dios ha permitido enviar. Que Dios ha permitido respaldar. Que Dios está bendiciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios avanza. Alabado sea el nombre del Señor. Y estos hombres de la undécima hora. Porque estos estaban dispuestos a trabajar. Con todo el amor. Y ellos entraron a trabajar con fuerza. Porque sabían que el tiempo apremiaba. Era la cuenta regresiva. No podían perder el tiempo. Tenían que redimir el tiempo. Y comenzaron a predicar. Por las calles. Por las casas. Gloria al Señor. Usando todo medio de comunicación. A donde Dios permitía entrar. Gloria al Señor. Entraban. Porque sabían. Que la noche venía. En que ya no se puede trabajar. Alabado sea el nombre del Señor. Es la iglesia de la undécima hora. La iglesia del último tiempo. Alabado sea el nombre. El que vive para siempre. Y es el tiempo. De la iglesia. Que Dios ha permitido juntar. Esta es una iglesia que ha cumplido un año. En Huáscar. Casi dos años en Vitarte. Casi va a cumplir. Pero vemos que es la iglesia del último tiempo. Que Dios en su propósito ha permitido. Fundar. Ha permitido. Gloria al Señor. Levantar. Y es lo que tenemos nosotros. Que trabajar. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero aquí viene algo. Anecdótico. Cuando llegó la noche. Dice el verso 8. El Señor. De la viña dijo. A su mayordomo. Llama a los obreros. Y págales el jornal. Comenzando. Desde los postreros. Hasta los primeros. Dice. Al venir los que habían ido cerca. De la hora undécima. O sea. Los postreros. A las 5 de la tarde. Recibieron cada uno. Un denario. Al venir también los postreros. Ellos pensaron. Que habían de recibir más. Porque hicieron. Si a estos. A estos postreros. Le han dado un denario. A nosotros. Que hemos empezado. Más antes. Porque hay gente que dice así. Noto que hemos trabajado. Gloria al Señor. Noto que hemos hecho esto. Que hemos hecho lo otro. Y se llenan la boca. Hablando. Gloria al Señor. Pensando que ellos hicieron algo. Tú y yo no hicimos nada. El que hizo lo grande. Ha sido Dios. Y a él sea la gloria. Por todos los siglos. Al venir también los postreros. Pensaron. Que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo. Murmuraban contra aquellos. Contra aquellos. Aleluya. Postreros. Diciendo. Estos postreros. Han trabajado. Una sola hora. Y los ha hecho iguales a nosotros. Que hemos de soportar. La carga. No te hemos soportado la carga. El calor del día. Y el Señor le dice. Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera. Con mi dinero. O te da envidia. De que yo sea generoso. O te da envidia. De que yo quiera bendecir. A estos postreros. Si yo quiero bendecir. A estos postreros. Es. Aleluya. Mi voluntad. Alabado sea el nombre. Del que vive para siempre. Porque hay algunos que se creen. Tener ya. El cielo ganado. Cuando no saben que lo pueden perder todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que los últimos serán primeros. Y los primeros últimos. Por eso en esta noche. El tiempo se está acabando. Amados hermanos. Amado pueblo de Dios. Iglesia de Jesucristo. El fin de la historia. Se acerca. Estamos viviendo. La cuenta regresiva ya. Pero el altísimo Dios. No quiere que nadie se pierda. Primera de Samuel. Capítulo 2. Versículo 8. Dice la palabra. Elevanta del polvo al pobre. Y del muladar. Exalta al menesteroso. Para hacerlo sentar con príncipes. Y heredar un sitio de honor. Sino que lo necio del mundo. Escogió Dios. Para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo. Escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo. Y lo menospreciado del mundo. Escogió Dios. A fin de que. De que es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es hoy la hora. Del último tiempo. Y el Señor está llamando. A hombres y mujeres. En esta undécima hora. El Señor. Aleluya. En esta noche. Está llamando. Quiere usar tu vida. En esta recta final de la historia. Porque estamos llegando ya. Al fin de la historia. El Señor viene a levantar la iglesia. Pero todavía. Hay un tramo más. Nos queda una hora. De trabajar. No podemos perder el tiempo. Tenemos que seguir anunciando. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir entrando. Por donde se abre la puerta. Para seguir predicando. Y ganar la salma. Porque ese es el trabajo más hermoso. De los obreros de la viña del Señor. Iglesia de Jesucristo. Usted. Aleluya. Que Dios lo ha llamado. Que Dios lo ha enrolado. Que Dios nos ha juntado. En este tiempo. Es para unirnos. Es un solo sentir. Es un mismo espíritu. Seguir peleando esta batalla. No estamos solos. El Señor va adelante. Aleluya. De esta preciosa obra. Así que adelante. Pero en esta noche. El Señor está tocando esos corazones. Y está diciendo. Si tú me dejas entrar. Yo entraré. Abre tu corazón al Señor. Esta noche. Ahí donde usted está. Lo que usted esté atravesando. Pasando. Si usted siente un fuego del Señor. Dígale Señor. Yo quiero predicar. Envíame Señor. A donde me tienes que enviar. Y ahí con sus ojos cerrados. Su corazón abierto. Dígale Señor. Te abro mi corazón. Te entrego mi vida. Te pido perdón Señor. Por mi. Por mi descuido. De repente. Por mi falta de convicción. Por mi falta de compromiso. Pero en esta hora Señor. Te abro mi corazón. Entra mi vida. Perdóname Señor. Si no he sido diligente. Si no he estado Señor. Trabagando como tú quieres. Querías que yo lo haga. Yo sé que es el último tiempo. Usted es el obrero de la undécima hora. Si usted quiere servir a Dios. Ahí levante su mano. Dígale. Señor aquí está mi vida. Yo sé que queda el último tiempo. Y el Señor te llama esta noche. Dile Señor. Aquí está mi vida. Mi corazón. Mi familia. Si en algo te sirve mi vida. Tómalo Señor. Esas fueron las palabras. Gloria al Señor. De hace. Treinta y ocho años. Hace treinta y ocho años. Cuando yo llegué a una iglesia. Tenía dieciséis años de edad. Dieciséis años de edad. El Señor decía. Yo te he amado con amor eterno. Y el Señor estaba llamándome. Hace treinta y ocho años. Humildemente. Le entregué mi vida. Y en esa noche le dije llorando. Un adolescente de quince para dieciséis. Le dije Señor. Si en algo te sirve mi vida. Tómalo Señor. Yo sé que no sé predicar. Le dije. Yo sé que no sé hablar. Yo sé que siempre fue un inútil. Pero ahí le dije en esa noche. Y el Señor tomó mi vida. Y yo no sabía que el Señor. Me iba a ayudar. Para ser un mensajero de Dios. Para ser un mensajero de Dios. La puerta de tu corazón. No interesa. Le da. Y ahí donde usted está. Dígale Señor. Aquí está mi vida. Si en algo te sirve mi vida. Tómalo. Padre mira hombres y mujeres. Que están orando. Diseminados en cualquier lugar de la tierra. Te pido que extiendas tu mano. Que tú los alcances. En cualquier continente de la tierra Padre. Espíritu Santo. Desciende sobre ellos. Llénalo del fuego. Del amor. Del poder de Dios esta noche. Y salva las almas. Sana los cuerpos. Destruye toda enfermedad. Llama a tu obra. Envía a tu obra Señor. A hombres y mujeres. Para que tú sigas haciendo una obra grande. Y poderosa Padre. Gracias por tu amor. Tu misericordia. Por todo lo que tú has hecho. Y harás en nuestra vida. Y bendice y fortalece la iglesia. Sigue guardándola. Como la has guardado hasta aquí. Sigue llenando ese fuego. De ese amor. De esa unidad. Indestructible Padre. Cuando una iglesia está unida. No hay diablo ni demonio que entre. Y avanzará esa iglesia. Crecerá. Crecerá. Se multiplicará. Porque lo que es de Dios. Crece. Lo que es de Dios. Se desarrolla. Lo que es de Dios. Se multiplica. Habrán luchas. Habrán pruebas. Que es parte del proceso de crecimiento. Porque es necesario que haya. Si no. No hay un desarrollo. Esa es parte del proceso. Eso tenemos que entender hermanos. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. La iglesia de avivamiento. Tiempo de restauración. Presentó. Su programa evangelístico. Con el pastor Juan Espíritu Rodríguez. Hasta la próxima. El pastor Juan Espíritu Rodríguez. Gracias por ver el video.